Ustedes, señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos al quinto Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo, que este año tiene como lema, démosle una oportunidad a la paz. Desde hace cinco años a nivel mundial y de formas en montaña, se llevan a cabo actividades poéticas en varios países y ciudades. En esta oportunidad se unen 33 países, 207 ciudades de las cuales se realizan desde el 19 al 24 de mayo acciones poéticas. El evento organizado para esta fecha lo componen los colectivos literarios Caos y Demolición, La Cabezuela, Efecto Alquimia, El Circo de la Vergüenza, Ojos de Perro Azul, Un Bilical y Grupo Cultural Retorno, A Palabras Cojas, Muchiragario, Miel Pintura y los Talleres Literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, quienes hemos venido trabajando los días 19 y 20 y terminamos, o culminamos hoy, 21 de mayo, con este encuentro de poesía y arte. Espero que disfruten de esta actividad a todos los presentes. No hay nada que uno pueda hacer o que se sienta mejor que cuando uno lo expresa cuando realmente lo está viviendo, lo está sintiendo. No hay nada como cantar enamorado, por ejemplo. O cuando uno está triste y está hecho pedazos, escuchar una canción en ese momento es... ¿Verdad? Entonces, es feo, es duro. Entonces, sentir las emociones, vivir la vida de esa forma es súper chévere. Entonces, esta canción se dice a mi enamorada, que se llama Mala, que no está aquí, pero bueno, ya la escucho igual. Es así, mejor les voy. Niña hermosa me ha cautivado Cada parte de tu ser Mis defensas has traspasado Soy vulnerable ante tu querer Y puede ser que tal vez Hayas activado mi corazón Oh, mi niña, deja que te diga Es un regalo hermoso verte Procuro no olvidar Me olvidar Cada vez que me miras Puede ser Tal vez Me estoy enamorando De tu forma De ser De pensar De actuar De reír De jugar De mirar De sonar De todo Del mundo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si hay una posibilidad que no quieras, no quieras, no quieras Solo puedo esperar que así será Y no sé qué es lo que siento porque así sube vivir el tiempo Y ya no importaba la duda, ya las dudas no sé, lo sigues tan presente Estaba pensando y si te dejó de mirar lo que siento Yo voy a darle gusto a ti y a los otros que dicen que devolví Examinarla a la luz de la fría lógica que estudia la belleza Un hombre quiere llevar a la mariposa al museo A la mariposa cascada A la mariposa neutrón A la mariposa temblor Quiere flagelarla en un museo Hacer bajar la temperatura de sus líquidos más explosivos Reducir la escarcha en un refrigerador A la mariposa col A la mariposa queso A la mariposa rábano Aquella que vuela Un hombre quiere congelarla alargando la mano Como si alcanzase una camisa del armario Como si fuese cosa de tomar Sin encenderse Aquel rayo en el pecho Donde la mariposa luz Relampaguea Y cada vez si empezamos entre cuatro o cinco personas hace unos cuatro años Pues vamos sumando más y más gente Y ahora mucho más en la medida en que asistimos a una época terrible Donde nos quieren inventar guerras Cuando sabemos que las guerras no son más que estrategias de las potencias de los grupos de élite Para vender sus armas Para quizás salvar las crisis que padecen Pero nosotros cada vez más Pero nosotros cada vez más Los grupos, los colectivos Autogestionarios, las comunidades Vamos buscando nuevos caminos Y no nos vamos creyendo ese tipo de mentiras Buscamos más bien Aquella mariposa palabra Que relampaguea Como luz En el techo cotidiano Y yo lo que quiero es agradecer A todos los compañeros que aquí se han manifestado Y se van a manifestar durante esta noche Por esa actitud poética En relación a la palabra Recuerdo una frase de Borges que dice Cada palabra Aunque esté cargada de siglos Inicia una página en blanco Y compromete el porvenir Y con esa frase de Borges Yo quisiera dar la bienvenida A todas y a todos ustedes Gracias